Con motivo de la celebración en el año 2018 del Congreso Nacional de Menopausia organizado por la SEGO se ha establecido un comité científico coordinado por el doctor Domingo Madera en el que trabajamos ginecólogos de distintos ámbitos con el objetivo de acercar los temas relacionados con la menopausia a nuestras mujeres canarias y difundirlos a través del archipiélago.